Hola amigos, bienvenidos. En este video de hoy les voy a mostrar cómo hacer estas funditas para nuestros vasos de café. Son muy fáciles de hacer y no se toma nada de tiempo. Entonces lo que vamos a necesitar, vamos a utilizar estambre medio. Yo voy a usar este color así, cafecito, muy apropiado. Yo utilizo estas etiquetas que dice Handmade with Love. En este caso voy a usar una dorada. Pero pueden utilizar botoncitos, si gustan, en lugar de eso ponerle así, miren, dos botoncitos en la orilla o un botón en el centro. Como gusten, lo que quieran hacer para decorar estas funditas. Lo que vamos a usar entonces es estambre medio. Vamos a usar un ganchillo de 5 milímetros. Necesitamos un par de tijeras y una aguja para estambre porque si tenemos que unir y cerrar la fundita. Ok, bueno, vamos a comenzar. Bueno, muy bien. Nuestra cadena de inicio van a tener 30 cadenas. Este punto se teje en múltiplos de 2. Entonces vamos a tejer 30 cadenas para nuestra cadena de inicio. Mientras hacen eso, quería decirles que voy a poner el link para la plantilla esta de la tacita para, por ejemplo, cuando la quieran dar para regalo, la puedan poner en. Y esto nada más viene siendo, pues, es papel como lo pueden encontrar en cualquier lugar donde vendan útiles y cosas de oficina. Pero voy a poner el link en la descripción del video para que las puedan imprimir estas cositas. Ok, muy bien. Bien, entonces, ya que tengan su cadena de 30, vamos a hacer una más. Entonces tejan otra cadena. La primera hilera va a ser muy fácil porque van a ser todos puntos bajos. Entonces vamos a tejer nuestro primer punto bajo en la segunda cadena y en la siguiente. Y toda la hilera van a ser puros puntos bajos. Ok, entonces continúen hasta llegar al final y al final de esta hilera debemos de tener 30 puntos bajos. Y aquí regreso para terminar la hilera. Bueno, ya llegué al final de la hilera número 1 y tenemos 30 puntos bajos. Para empezar la hilera número 2 vamos a tejer 2 cadenas y vamos a girar nuestro trabajo. Y estas 2 cadenas van a contar como el primer punto alto. Entonces vamos a saltarnos el primer punto aquí y en el siguiente, en el segundo, vamos a tejer un punto alto y en la que sigue. Y la hilera número 2 van a ser puros puntos altos. Entonces continúen hasta el final de la hilera con puros puntos altos y al final debemos de tener 30 puntos altos. Bueno, ya llegué al final de la hilera número 2 y son todos puntos altos y tenemos 30 puntos altos. Ok, para nuestra siguiente hilera vamos a tejer 2 cadenas y vamos a girar el trabajo. Y ahora vamos a hacer un punto alto pero la hebra la vamos a tomar por detrás de este punto alto que tenemos aquí abajo. Entonces acuérdense, el primero este no se trabaja. Esas cadenas que acabamos de hacer cuentan como el primer punto alto. Entonces lo que vamos a hacer vamos a lazar nuestro ganchillo y vamos a meter el gancho por detrás del punto alto que está que es el segundo que está en la parte de abajo. Entonces metemos el gancho tomamos la hebra y la vamos a pasar por atrás y terminamos el punto alto. Entonces pasamos por 2 y pasamos por 2 y así es como se toma la hebra por detrás de ese punto alto. En el que sigue vamos a hacer un punto alto normal y en la que sigue, en el punto alto que sigue aquí lo vamos a tomar por detrás otra vez. Entonces vamos a tomar la hebra vamos a meter el ganchillo por atrás tomamos la hebra y la vamos a jalar y terminamos el punto alto y terminamos el punto alto y el que sigue va a ser punto alto normal y el que sigue lo vamos a tomar por atrás y así continúen es un punto alto normal uno tomado por atrás un punto normal uno tomado por atrás hasta que lleguemos al final y regreso para cerrar la hilera número 3 Bueno, ya casi terminó mi hilera entonces aquí nos toca un punto alto normal y este tomado por atrás y nos quedan dos puntos altos aquí y para terminar esta hilera los vamos a tejer normal y el último y el último que no se les olvide estas dos cadenas que tejimos la vamos a hacer en la cadenita de arriba y tejemos el punto alto Muy bien, entonces para empezar nuestra hilera próxima vamos a tejer una cadena y giramos el trabajo y toda esta hilera van a ser puros puntos bajos entonces en el primer punto vamos a tejer nuestro punto bajo y el siguiente y en el siguiente y en el resto de los puntos van a ser puros puntos bajos hasta el final de la hilera entonces regreso para terminar nuestra hilera Bueno, ya casi terminó mi hilera de puros puntos bajos y aquí otra vez no se les olvide donde están estas dos cadenas tenemos que tejer un punto bajo en la de arriba muy bien y ya quedó esta hilera para la próxima tejemos dos cadenas y giramos nuestro trabajo estas dos cadenas cuentan como nuestro primer punto alto entonces aquí pueden ver que está el punto alto que tejimos tomando la hebra por atrás entonces aquí vamos no vamos a tejer nada en la primera pero en la siguiente en la segunda vamos a poner un punto alto normal y este que sigue vamos a tomar la hebra por atrás pero nos vamos a bajar a este que quedó aquí entonces lo tomamos por atrás y terminamos un punto alto y como pueden ver estamos alternando no vamos a tejer sobre este que se viene se ve como un pilarcito un postecito no se va a tejer aquí sino que vamos a tejerlo entre entre cada uno de esos entonces donde vean un postecito se va a tejer un punto alto normal entonces por ejemplo el que sigue se ve el postecito y vamos a tejer un punto alto normal el que sigue lo ven que está abajo que es normal entonces ese lo vamos a tomar por atrás el que sigue está el postecito vamos a hacer lo normal y el que sigue lo tomamos por atrás esto al principio cuando cuando apenas empezamos a tejer con ganchillos se puede puede ser un poquito difícil pero ya que se acostumbran hacerlo no es mucho trabajo hacerse estos por atrás y lo que queda es que quedan bonitos porque se ven como que están saltaditos como en tercera dimensión y es una puntada muy bonita es un punto muy bonito que se pueden hacer cobijitas gorritos ok entonces el que sigue va a ser normal y el que sigue lo tomamos por atrás nada más tomen ese medio punto alto el punto alto es por atrás y el que sigue es normal y el que sigue lo tomamos por atrás entonces continúen esto hasta el final de la hilera y es muy fácil de ver como les digo estamos alternando los puntos altos por atrás porque se pueden ver los postecitos entonces si ven que están que tienen en el poste hasta acá arriba entonces ahí hicimos algo mal entonces quiere decir que pusieron que tejieron el punto alto por detrás sobre uno que ya estaba que debería de ser normal pero así se van saltando o sea que están alternando uno normal y aquí uno por detrás y uno normal entonces continúen y aquí los veo para el final de la hilera ok quería enseñarles algo que puede ser que a lo mejor los vayan a confundir no se confundan porque miren cuando tejemos nuestro punto alto por detrás parece que este punto está libre y no lo está porque acabamos de agarrar ese punto por detrás entonces no vayan a tejer su punto alto normal en esta sino en la que sigue que está directamente arriba de ese punto alto porque es muy muy fácil de confundirse porque parece que ese punto está que no está ocupado vean como se ve que está así como que está libre pero no háganlo aquí directamente arriba del postecito del punto alto que hicimos antes ok entonces vamos a terminar la hilera ok bueno para terminar nuestra hilera nos quedan dos entonces este penúltimo si lo vamos a tomar por atrás y el último va a ser normal y así pueden ver cómo quedan saltaditas todos los postecitos deben estar alternándose uno 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 no uno si uno no ok entonces las próximas dos hileras son muy fáciles porque van a ser puros puntos bajos entonces vamos a tejer una cadena giramos y aquí empezamos con nuestra primer con el primer punto vamos a poner un punto bajo en el que sigue y son puros puntos bajos en esta hilera y en la que sigue entonces continúen puros puntos bajos hasta llegar al final no se les olvide esta donde tejimos esas dos cadenas pongan dejan el punto bajo en la segunda y luego una cadena giren su trabajo y otra hilera de puros puntos bajos entonces aquí regreso para terminar la segunda hilera ok ya estoy llegando al final de mi segunda hilera de puros puntos bajos y no se resuelve aquí muy bien entonces vamos a cortar ahora si quieren hacerlo esto un poquito más ancho que quede un poquito más alto esto pues pueden hacer un par de más hileras de puntos bajos este tamaño queda muy bien para para el vaso entonces ya depende de su gusto como quieran hacerlo entonces vamos a cortar pero dejen la hebra larga porque tenemos que unir las dos orillas entonces dejen la hebra larga corten siempre me gusta asegurarlo con una cadena y jalan esta esta hebra de abajo la vamos a esconder con nuestra aguja estas funditas me gusta tenerlas porque es bueno tenerlas en el carro darlas como regalos esta siempre la regalo en mi cuando alguien compra algo en mi tienda de ebay se las mando como un regalo gratis y me gusta utilizar todo mi estambre que todos tenemos bolitas de estambre que no sabemos qué hacer y estos proyectos pues son muy rápidos y no se toma mucho estambre ok entonces la escondemos ya cortamos bueno ok entonces vamos a unir nuestras orillitas aquí vamos a que queden ok y lo voy a coser por detrás por la parte de adentro al revés y así no se nota nada y nada más lo cocemos cerrándolo y si tienen alguna idea algún comentario por favor déjenme un mensaje si quieren ver algún tutorial algún paso a paso que se les ocurra y si lo sé hacer lo grabo y se los ok estas etiquetas que uso que dice handmade with love yo sé que si las hacen en español también y no son nada caras y es un toquecito muy bonito cuando hacen cuando tejemos cosas a mano para regalarlas esta no quiere ok hacemos un nudo perfecto y ahora escondemos la hebra y cortamos y ya quedó y así ya está miren que bonita este punto es muy bonito la verdad para hacer como les dije una bufanda un gorrito muy bonito muy bonito entonces yo voy a coserle mi etiqueta pero como les digo ustedes pueden ponerles pueden ponerle un botoncito o ponerle o ponerle dos así en la orilla como quieran decorarlo la verdad el punto en sí es muy bonito solo que no necesitan decorarle mucho pero pues como quieran bueno ya está terminado muchas gracias por por haberme visitado ahora por favor no olviden suscríbanse a mi canal y nos vemos en la próxima cuídense adiós